¡Bienvenidos a la Cascada Libertad! El día de hoy decidimos venir a visitar el maravilloso Río Blanco y en especial queríamos conocer la Cascada Libertad que es una cascada que caracteriza este lugar. Esta bella cascada o este bello baliario se encuentra en mi bella provincia de Zucumbíos y está ubicada en la vía Quito, kilómetro 64 hacia la izquierda del cantón Gonzalo Pizarro para ser más exactos, en el pueblito Amazonas también como le dicen de cariño, el pueblo Arrecho. Y así llegamos a esta maravilla, vamos a tener una bonita aventura así que acompáñame a ver cómo disfrutamos. Bueno, en primer lugar, buenos días una vez más a todos ustedes. Gracias por habernos venido a visitar nuestro sitio. Este es el balneario Río Blanco y sus cascadas. Como cascada madre, pues la libertad, pero le hemos puesto. Y sus cascadas en el letrero es porque el sentido de que hay cascadas más pequeñas. Aquí tiene las piscinas naturales, no le ofrecemos cosas artificiales. Todo es natural aquí. Trabajamos ecológicamente y ambientalmente. Creo que no le miro allá, hay un letrero de recomendaciones. ¿Qué debe usted hacer y qué no debe hacer? No hay que llevar las plantitas, ni piedras, ni nada. Eso, gracias por haber mirado. ¿Por qué? No es por egoísmo que no le dejamos llevar una piedra de recuerdo, sino que si comenzamos a talar en ese sentido, después va a quedar el río limpio. No van a quedar las pizarras, no van a quedar las piedras, ninguna cosa. Entonces, ¿con qué disfruta los que vienen a futuro? Entonces, tiene que estar, como se dice, intacto. Asunto de la alimentación, está bien, todos tenemos el derecho de alimentarnos. Aquí la recomendación, miren, se viene de favor, lava tu vista, por favor, en las piscinas. Si no lo desean llevar, lo dejan aquí. Espero que el sitio permanezca ahí. No se preocupen, lo que traemos es llevarnos, sí. Y ustedes ven cómo es el día. Todavía no tenemos sol, no sean secos, como se dice. Entonces, están húmedas, en parte, con la humedad se pone desvoloso. A los que caminan tienen que tener un estricto cuidado para que no vayan a caerse, golpearse, para que no lleven ese mal recuerdo de decir que aquí se accidentaron y me pasó a ver. Y de ahí, pues, señora, bueno, pueden disfrutar ustedes a lo bien. Si desean, avanzan hasta la Cascada Grande. Y si no, desde aquí o si no, allá también hay otra piscina que lo pueden utilizar. ¿Dónde está la Cascada Grande? La Cascada Grande está de aquí, más o menos, a unos 500 metros. Y así, aproximado lo más. Yo ya no hemos hecho el levantamiento topográfico. Y toda la cita tiene caminos. Sí, sendero va desde aquí. ¿Por aquí bajamos? Sí, por aquí bajamos. Bajan abajo y luego cruzan para allá. Muchas gracias. Aquí vamos a empezar nuestra aventura. Pa' caída. Miren qué belleza de agua. Y esta agua es bien heladita. Miren, ponemos un jacuzzi así en la casa ya. Ya, pero mira, nada, nada, bueno, visita. Miren. Miren, ponemos un jacuzzi así en la casa ya. Miren, ponemos un jacuzzi así en la casa ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De verdad que como está lluvioso todo está resbaloso. Hay que caminar con mucha precaución. Pero miren ahí estamos. Estamos subiendo más. Oigan de verdad que este lugar está increíble. Me encanta. Ahí viene mi tío. Llegó la hora de comer. Llegó la hora de continuar nuestro camino. Llegó la hora de comer. Seguimos en nuestra expedición. Llevo sin zapatos con miedo de caerme. Ya estamos cada vez más cerca. Estamos a 300 metros. Me tuve que poner los zapatos porque en serio me iba a caer. Está demasiado rafaloso todo. Aquí vamos a cruzar. Hay cuerdas para que se pueda sostener en todo camino. Vamos a cruzar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ahí está nuestro destino! ¡Wow! ¡Llevamos! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, se va cansado! ¡Ay Dios, se va cansado! ¡Ay Dios, se va cansado! ¡Wow! La presión del agua está súper fuerte. ¡Ay Dios, se va cansado! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, se va cansado! 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 ¡Todo con frío! ¡Todo con frío, se va cansado! Se va a meter la ancha Les voy a mostrar esto Miren, está súper hermoso Ahí va Anthony Bueno, ya nos divertimos aquí Y ahora nos vamos a las demás Está espectacular Segunda parada Hola Descortando la basura de la naturaleza Allá está mi hija Angie, limpiando la cascada Ahí está Estamos recogiendo la basura Ahí está el baile, allá está el suco Este es el suco que está allí Estamos limpiando la cascada La cascada de la libertad y sus cascadas Suscríbanse Ya hemos limpiado la cascada Ya hemos limpiado la cascada La segunda Esta es la segunda Muy bien Vamos a proceder a sumergirnos Seguimos caminando No 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 Ahí va Ahí va mi tío Por segunda vez Ahí va mi tío Todos Todos han caído como dos veces Y yo sigo invicta Bueno, me caí un poquito pero no me lastimé Yo estaba bien feliz pensando que me estaba grabando y que las tomas estaban bien bonitas Pero se enfocó en la piedra y no en mi Qué triste Pero bueno, quiero decirles que estoy disfrutando totalmente Y me siento demasiado llena y feliz y contenta de disfrutar de estos bellos momentos Ustedes no saben cómo me encantan estos ríos Su agua es heladita, por esa razón es transparente Me llena completamente, les juro que necesitaba este momento No Volvemos al lugar en donde estábamos al inicio Te has metido de cabeza Deja de burrarte, luego te caes, no te burles No te burles, te la ves Se botó Acá, acá era mejor de lanzarlo Nos estamos riendo, pero porque en realidad no pasó nada grave Pero por favor tengan más cuidado, no comitan este error de lanzarse sin primero saber si es profundo o no el río Porque en serio pueden llegar a tener un accidente Miren, ya nos cambiamos Y ya nos vamos a regresar Yo ando aquí con ropa seca Me tengo que sacar los zapatos en el carro porque están mojados Mascarilla para bioseguridad Bueno, nos vamos a este lugar tan hermoso Despídete del lugar Chao Bueno, ya nos vamos a este lugar muy bonito Así que es este video, muchas gracias por ver Chao